Nace, renace el odio dentro de mí, de mí, de mí, de mí, de mí, nace dentro del odio, de mí, de mí, de mí, de nuestra familia. Soy el demonio que pierde tu cuello. Voy a comenzar, a presionar, más hay cuchillos si no quieres callar, tu belleza inspira mi mandat. Estallar en un mar de la vida, suplicando piedad, más me lográs excitar. Estallar en un mar de la vida, suplicando piedad, más me lográs excitar. Viento de acarición, tu blanca virginidad, más me lográs excitar. Estallar en un mar de la vida, suplicando piedad, más me lográs excitar. Estallar en un mar de la vida, suplicando piedad, más me lográs excitar. Estallar en un mar de la vida, suplicando piedad, más me lográs excitar. Estallar en un mar de la vida, suplicando piedad, más me lográs excitar. Estallar en un mar de la vida, suplicando piedad, más me lográs excitar. Estallar en un mar de la vida, suplicando piedad, más me lográs excitar. Estallar en un mar de la vida, suplicando piedad, más me lográs excitar. Estallar en un mar de la vida, suplicando piedad, más me lográs excitar. Del ritual Enorme prevención Gran ser Bastión Mato Saiyan Dueña de matar Buscas en el lado bizarro de tu mente En el oso pecado Buscas en el lado bizarro de tu mente Sabo y morbo estancado Fustigar Mal Cada vez Mal Logrando Activar Estasis mental El amor Mato Mato Dolor Eterno placer Mato 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 Placer DOLOR Buscando placer en medio del DOLOR Acabo Para no matar DOLOR Eterno placer 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 Controlo Dioso Color Controlo Dioso Color Controlo Controlo Color DOLOR 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 Tus cuerpos A mi cama Tu vida Será Vida Desesperada intentes escapar Las ataduras Las ataduras Te impiden esquivar Los miros que Te quiero obtecar Déjame gritar Agónica de besación Mi maniaco apetito sexual Agónica de besación Mi maniaco apetito sexual Tus lágrimas delatan Que estás viva Cada vez lo quiero FALINCÓ FALINCÓ Silencio, muerte y sangre Inundan el lugar Tu carne voy a devorar Deliciosamente Comienzo a disfrutar Cada trozo de tu humanidad Y veo mi adiós Y veo mi adiós Adiós Y veo mi mente Aún puedo oír los gritos Remotando en mi cerebro Vuelve abrazado a la mía El cielo no termina El cielo no termina Mi droga es tu sangre Transmodexión Mi droga es tu sangre Transmodexión Mi droga es tu sangre Transmodexión ¡Gracias! 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 Obcena manera de morir Obcena manera de morir Apenas unos pasos, acaso a caminar, antes de escuchar Mis ladridos y gruñidos son más, a cada segundo, dentro de este sitio La manada se muestra agresiva, siente sombras negras, que están fuera de sí Nos lanzamos sobre aquel hombre, desgarrando cable, devorando vida, lo que ya termina Las conscientes sencillas, aterradoras, bajo las órdenes de la oscura Obcena manera de morir Obcena manera de morir Los conscientes sencillas, aterradoras, tomadas por el odio a todo aquel Ser humano extraño Bajo las órdenes de la oscura 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 A volver a matar A volver a atacar Por instinto Dispuestos a volver a atacar A volver a matar A volver a atacar Por instinto Dispuestos a volver Sin compasión Que nadie se mueva Que nadie se mueva No pongan resistencia No pongan resistencia Sus vidas me prenden De mi paciencia Quiero todo y la bolsa Hasta el último sentado Noites de eslabas extraño Mis manos armadas Apuntan su final a ti Miedo aquello Es mi adicción Atención a humedad Atención a humedad Atención a humedad Atención a humedad La tensión aumentará Comienzo a disparar A todos por igual Sin capacidad Verás que vuelven los colores a tu rostro Que en tus manos habrá cosas dura, fuerte y rara vitalidad No sientes cansancio, ningún malestar Es que la muerte te ha sanado, te quiero engañar Verás que vuelven los colores a tu rostro Que en tus manos habrá cosas dura, fuerte y rara vitalidad No sientes cansancio, ningún malestar Es que la muerte te ha sanado para hacerte abotar Es la mejoría de la muerte Que constantemente Aborda tu existir Es la mejoría de la muerte Que constantemente Aborda tu existir Y tu inodio logrará evitar Que dolor tenga sobre ustedes Y tu inodio logrará escapar Es que tu cuerpo obligará Al no dar un solo respiro Tu energía se termina Incensante hasta el final Es la mejoría de la muerte 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 Pero es que vuelven los colores a tu rostro Que en tus manos habrá cosas dura, fuerte y rara vitalidad No sientes cansancio, ningún malestar Es que la muerte te ha sanado para hacerte abotar Toda Fuerza Final FUERZ 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 Fuego, expandiéndose del centro Fuego, fluye lento el tallar Abrazando y consumiendo bosques alimento mal Combustión a la panza y las nubes lo alimenten Panza, su garras, Satanás Incendiando toda tu maldita raza Encenizas de tu eterno bienestar Incendiando toda tu maldita especie Encenizas de toda la humanidad Espontáneamente ilumina en la vibración Alza, su garras, Satanás Innobrando toda la vida Al almate personal Combustión a la panza y las nubes lo alimenten Alza, su garras, Satanás En el que el infierno Infierno Él está agido y te acepta el existir Él está agido y te acepta el mundo Todo el beneficio del poder Todo el beneficio del poder Inferno Inferno Lucifer No, no tendrá que hacer Para complacer Tardeos de violencia El enemigo terrorista Totalmente Totalmente Lo que va a ver, lo que sí Sabrá de mi ser Tratruye la misericordia La fe No te acuerdo Tardeos de violencia Con el grado Somos asesinos Léjanos a Cristo Léjanos a Cristo Léjanos a Cristo Léjanos a Cristo Flageración Visual Brutal Descarnador Por siempre En la memoria Nada se compara con ser Testigo de aquel Cudo irreal Estar Quieres estar Realizno Realizno Las entas en llamas Somos atrás Las entas en llamas Audio psicótica Audio psicótica Audio psicótica Quieres ser Esclava de Lucifer Tu muerte excita mi mente Esclava de Lucifer Tu muerte excita mi mente Esclava de Lucifer Tu muerte excita mi mente Se esconde En el demoniador En la Eucaristía Dentro del confesionario Oculto Dispuesto a matar Esfera El fin de la ceremonia En plena Catedral Metropolitana Privado de razón Enajenado Como por un demonio Possicionado Con peligrosidad Estimulado Al odio Alerta inconstante Adiós Corrió hacia su víctima Cuidando al propino Una decena de sus caras En el pecho Sancenó su garganta No debolló Sancenó su garganta Contenó su yul Catedral Enajenado Su garganta Enajenado Enajenado Adiós Enajenado Adiós Odio Su cara untada de sangre reirá Odio Mirando al cielo con su lengua como fibra En la catedral metropolitana Oculto, dispuesto a matar Espero El fin de la ceremonia Yo confieso Así que Dios con el poderoso Llamen a vosotros el mar Que el pecado murió Fremiando, cubriendo el pecado De leite de bravado Colegios, iglesias y calles colmadas De charlandales Obispos que ignoran la guerra Tu Dios que condena Sus temblos suelen encar Vaciar Sanguinario y vengativo Planas y enfermedad Garantiza el sufrimiento por toda la eternidad Ya nos serviremos A los sabios desear Ya nos serviremos A tu religión Proponga el amor al prójimo A usted ser tu enemigo Sus temblos suelen estar Fuerte La única iglesia La única iglesia Que nos ilumina La única iglesia Que está en llamar El Señor Oculto, devoto Que tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y no sirviendo la vida eterna Previando el cubierto atacado De leite de bravado Colegios, iglesias y calles colmadas De charlandales Es Sanguinario y vengativo Por toda la eternidad La iglesia que ilumina Es la que llamas Estar Instaurar un gobierno mundial Oculto planetario Sobre toda nacionalidad Serán infiltrados Crear inestabilidad Provocando el caos Impulsando la guerra Conflictos armados Cuando las masas estén Desesperados Desesperados Presentaremos al Rey Iluminados Entonces La iglesia En el cielo La iglesia La iglesia La iglesia En el cielo En el cielo Como en el cielo, daos hoy nuestra paz y calentamiento Perdon a nuestras ofensas, como también a los otros personales A los que no nos ven, no nos dejes caer en tu infusión Libranos los malos, líbranos Señor, de todos los malos Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudarnos con tu misericordia Y vamos siempre libres de pecado Protegidos de toda preocupación Aguardando la venida gloriosa de Jesucristo nuestra esperanza Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias. 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 Gracias.